Tres sujetos en una motocicleta realizaron una persecución en el barrio San Pablo para asesinar a un joven que fue identificado como Alberto Alejandro Mendoza Pinargote, a quien sus amigos lo conocían con el alias de Mechita. Al momento de llegar al final de este callejón, al parecer la motocicleta con el ciudadano cae y posteriormente estos ciudadanos se dan a la fuga por este sector. De lo que pudimos levantar información, eran tres sujetos en una motocicleta. La policía levantó más de 20 indicios balísticos en el lugar del atentado, de los cuales seis impactaron en la humanidad de Mendoza y acabaron con la vida del joven de 22 años de edad. Al parecer habían bajado por el sector de las escalinates, esa es la información que tenemos hasta el momento. Unidades del GOE, HUMO, Criminalística y Dinased llegaron para iniciar las investigaciones. Según la policía, la víctima registraba antecedentes penales. Tiene al parecer seis, registro de seis antecedentes por diferentes delitos, como robo, tenencia de arma de fuego, receptación. Los sospechosos de la muerte de alias Mechita dejaron abandonada la motocicleta en la que se movilizaban, por lo que se investiga si algún vehículo los ayudó a escapar. Informó Marcelo Ruiz.